Realmente el señor alcalde está cumpliendo con el ofrecimiento que él nos hizo anteriormente. Hemos ido luchando ya más de unos cinco meses andándole atrás, pero realmente no es culpa de él porque tiene otros proyectos aparte. Pero el día lunes de semana vino todo el equipo caminero para empezar el lastraz. Como usted puede ver, estamos lastrando, ahorita está dando el mantenimiento, y es únicamente pasando el rodillo. Porque realmente los carros de las empresas de abajo ya casi no quieren subir acá arriba. Por lo que está mal el camino, realmente los proyectos no suben. Ocho dólares acá es bastante caro. Y la gente que es pobre acá, usted sabe, vive solo de la lechería, no vive más nada. ¿Están colaborando los vecinos, todos los miembros de la comunidad? Realmente, como usted sabe, el alcalde o el gano municipal da únicamente el equipo caminero, y la gente, digamos, que maneja la maquinaria, pero la comida, ellos tienen que irse a comer en el centro. Para evitar riesgo, para que pasen tiempos, nosotros estamos colaborando más o menos 10 dólares por persona aquí. Aquí la señora que nos está cocinando nos cobra 3 dólares por almuerzo. Yo estoy bastante contento porque la gente es unida aquí realmente. Cuando hay una reunión, todos están al frente, acuden a la llamada que uno se hace y se tiene que colaborar. Colaboran todos. Es una gente bastante disciplinada. Estoy rozando aquí los árboles para poder que la máquina vaya bonito trabajando para que salga bien, como estamos haciendo en las redes de las villas. ¿Qué nomás es lo que les toca hacer aquí? Rosar y cualquier trabajo que está de hacer, que nos toca trabajar y seguir trabajando así, bonito, haciendo este trabajo para que quede bien hecho. Es con presupuesto participativo lo que se hace este arreglo. Sí, realmente tenemos un presupuesto que es bien poco, son 3.100 dólares que nos dan, nada más. Eso es para hacer el mantenimiento de las vías, para hacer arreglo, pero no nos avanza mucho, no nos alcanza, es muy poco. 9.000 dólares dejamos del fondo participativo, son 3.000 por año, 24, 25, 26, son 9.000 dólares, que yo lo veo bastante caro. Pero, en cambio, yo tengo que estar con toda la gente que esté contenta, pueda transitar tranquilamente por la vía. Realmente es de la prefectura, pero yo no sé qué acuerdo llegaron a tener con el GAP municipal de Giron, porque ellos hicieron, no sé si ustedes recuerden, la Asunción, San Gerardo, igual que la prefectura. Y esto es de la prefectura, si realmente tiene todo el derecho el señor alcalde, acá hay que hacer que dar el presupuesto porque no tiene más de dónde caer. Inclusive, ahorita, no sé si usted sabe, hay un impuesto que nos han sacado para limpiar las cunetas, que es la prefectura. Tenemos que pagar sin que ellos vengan ni a conocer el terreno acá. ¿Qué van a subir a limpiar? Tienen que pagar. ¿Qué podemos hacer si las autoridades así deciden? Porque yo creo que la gente de la prefectura ni conoce acá o alguien, peor va a venir a limpiar las cunetas. ¿Qué ouciones suspenlas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.